Música Vinimos a hacer el ritual de canto al agua Es algo que se inicia en Colombia, en Bogotá específicamente en el año 2010 Es volver a acercarnos a los ríos, a las fuentes de agua, a las lagunas Sobre todo a las que están contaminadas porque esa es la que necesita nuestra atención para volver a relacionarnos con ellas Música Hay unos experimentos de un científico japonés llamado Masaru Emoto Donde demostró que después de cantarle al agua, de decirle una oración, las moléculas del agua cambian Es algo que los antepasados hacían, los pueblos originarios siempre tenían esa conexión con el agua Con la naturaleza que hemos perdido, y de eso se trata canto al agua El canto al agua es un canto real y consciente Y se hace con la intención de sanar las aguas de cada territorio Música